¿Sigue la buena raza en el país? Sí, muy contento, feliz, feliz de cómo se están dando las cosas, de cómo está jugando el equipo. Hoy se vio reflejado que somos un equipo protagonista, que queremos ir a buscar los partidos de principio a fin. Así que muy contento de cómo se dio y feliz de aportar con un gol. En la semana dijiste que llegas partido a partido y eso también es algo que le impugnó Gustavo Álvarez, que son 30 al final. ¿Qué más puede destacar de lo que él está ahí jugando a ustedes dentro de la casa? ¿Cómo ves al equipo y a ti lo personal? ¿A qué le dedica este gol? Yo creo que la importancia es, como él dice, ir partido a partido, mantener la cabeza y los pies sobre la tierra. Enfocado en el siguiente rival siempre, disfrutando de cada proceso también, pero siempre enfocado en seguir mejorando y seguir perfeccionando lo que nos falta. ¿Qué más te tocó en la persona? ¿Cómo te tocó en la persona? En lo personal muy contento, estoy con mucha confianza, creo que el equipo me da toda la confianza, el técnico también. Así que aprovecho cada situación que se me da. Hoy casi no voy a tratar dos, por cosas de las circunstancias no pude, pero quedo muy contento con el rendimiento y es gracias a todo el equipo también. Gracias.